Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20.30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Muy buenas, esto es Mínimamente, el podcast menos pensado. Como el centauro Quirón a la inmortalidad, como Moisés a la gloria de Egipto, como San Francisco de Asís a los bienes materiales, como Benedicto XVI al pontificado, como Juan Carlos de Borbón al trono de España, como Jean Paul Sartre al premio Nobel de Literatura, como Eduardo VIII al trono de Inglaterra, como Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos, como el Reino Unido a la Unión Europea, como Próspero a la magia, como Eva Perón a la vicepresidenta. Como Groucho Marx a un club que lo aceptara como socio, como el Gran Dino a todas las cosas simples que lleva hechas. Son renuncias que hicieron historia, como la de Chris Holmes, que se despidió de su trabajo en el aeropuerto inglés de Stansted con un mensaje escrito en una torta. A Chris no le tembló el pulso al estampar con chocolate sobre el fondant que se marchaba para dedicarle tiempo y energía a su familia y a la repostería. Más que carta, aquella fue una tarta de renuncia y, salvo algún celíaco, cayó muy bien y hasta se chuparon los dedos antes de estrechar su mano. Si el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, ¿qué queda para aquel que se va sin que lo echen y encima deja una torta? Otra renuncia original fue la del comisario de a bordo de la aerolínea JetBlue, Stephen Slater, que después de ser maltratado por una pasajera al aterrizar el avión, la insultó y dijo por el altavoz, renuncio, estoy harto. Se arrancó la corbata, agarró una lata de cerveza, activó los toboganes de emergencia y se deslizó por ellos para luego seguir caminando manso hacia la libertad. Una ocurrente despedida que le costó una multa de 10.000 dólares y un año de libertad condicional. Joy De Francesco, que trabajaba como servicio de habitación en el Hotel Renaissance de Rhode Island, Estados Unidos, presentó su renuncia acompañado por una banda musical y se dio el gusto de registrar el momento en un video que se viralizó hace algunos años. Si te tiran al bombo, qué mejor que irte entre bombos y platillos. 6 millones de visualizaciones alcanzó el video en YouTube, un buen porcentaje de ellas deben corresponder a seleccionadores de personal investigando sus aptitudes y predisposición laboral. El registro de otra despedida memorable, aunque de escasa veracidad, muestra a un vendedor de seguros que dejó la agencia donde trabajaba para luego presentar la carta de renuncia vestido de banana y con un grupo de mariachis entonando el son de la negra. Si bien este video también fue visto por cientos de miles de cibernautas, no aparece por ningún lado la identidad de este hombre que sin proponérselo acuñó un título emblemático, el del banana que renunció. Hay varios casos de jóvenes que subastaron su virginidad en internet para poder pagar sus estudios, para viajar y hasta por una entrada para un concierto de Justin Bieber. Una brasileña ofreció su cuerpo para comprarle una casa a su madre y antes una joven china intentó hacerlo para comprarse un iPhone 8. Como para todo, siempre existe una opción asiática que es más económica. A esta última, los cibernautas le hicieron entrar en razón y la pudieron persuadir para que esperara al iPhone X que viene con reconocimiento facial y carga inalámbrica. En un aviso en internet, el caníbal de Rotemburgo conminaba a contactarse a quien deseara ser devorado. Fue como abrir la convocatoria al casting de Masterchef, pero para participar como plato principal. Si el aviso sorprende, más increíble es que a los pocos días un ingeniero berlinés acudió al llamado para satisfacer su fantasía de comerse y ser comido. Las ofertas más insólitas van desde un fantasma embotellado a los calzoncillos de Michael Jackson, que se vendieron con un precio de reserva de un millón de dólares o un chicle de Britney Spears por el que se pagaron 12.300 euros. En los últimos tiempos encontramos cibernautas ofreciendo su voto al mejor postor, por supuesto más accesible que un calzoncillo o un chicle usado por los reyes del pop. Una estadounidense subastó el nombre de su hija que pasó a llamarse Golden Palace Benedetto, en honor al casino que ganó la puja, una desmesura que no tiene nombre, al menos hasta que alguien pague por bautizarla. Hace 10 años, cansado de su vida, el británico Ian Hodger decidió venderla por Ebay. El comprador pagó 300.000 dólares y se quedó con su casa, su automóvil, su trabajo y hasta con sus amigos. Un motochorro argentino posteó, finjo situación de peligro para hacerte quedar como un héroe, que no te estachen de cobarde. El aviso se completa, te aparezco en moto vestido de turro y finjo que te robo para que quedes como un héroe delante de tu familia, novia o mujer. Una buena forma de inclusión y regularización de esta modalidad delictiva tan difundida. El servicio se ofrece a 5.000 pesos argentinos y se informa cada golpe en la cara que me des cuesta otros 500 pesos. Y si querés pincharme la moto, eso cuesta otros 2.000. No te pierdas la chance de quedar como héroe y darle una lección al mundo de que todos podemos defendernos. Seguramente es mejor negocio que andar robando al voleo, ¿quién anda con 10.000 pesos encima? Si no podemos convencer a los motochorros, por lo menos hagamos el intento con los delivery y que se ofrezcan para respetar las señales, no circular a contramano y llegar con la muzarella encima de la pizza. El Homo erectus, o sea el hombre erguido, es el tipo de humano más antiguo que se conoce. Vivió hace 1.800.000 años y desapareció del planeta hace unos 100.000 años. Se sabe que fue el primer ser vivo capaz de producir fuego y mantenerlo, con lo que logró calentarse en los días y noches frías y aprender a cocinar. El fuego era muy importante en aquel entonces, al punto que existían los cuidadores de fuego. En la antigüedad, el fuego, elemento sagrado de las poblaciones, era custodiado por personas específicamente entrenadas para esta tarea. Los guardianes de seguridad de aquella época se encargaban de custodiar el fuego, los hacían estudiar, tenían cuatro materias, fuego, fogata, fogones 1 y fogones 2. Algunos después hacían un posgrado en antorchas. En aquella época te dedicabas a cuidar el fuego o te encargabas de los bichos, que no eran precisamente sacar a pasear el perro o cambiarle el arenero al gato. En aquel entonces estaban los tigres dientes de sable, los mamuts, los perros oso, las hienas de patas largas. Obviamente, en el pleistoceno medio todos preferían quedarse al lado del fogón cantando rasguña las piedras. Eso sí, cuidado con que a los guardianes se les apagara la fogata, porque eran castigados físicamente. No los tiraban al fuego nomás porque se les había apagado. El estudio de un equipo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín demuestra que el Homo erectus, que dominaba el fuego y creó las primeras herramientas, usaba escarbadientes. Encontraron marcas de palillos en los dientes de los homínidos del pleistoceno medio en el este de Asia que suponen correspondían a la acción de eliminar restos de comida en la dentadura. O sea que habrán dominado el fuego, pero no los buenos modales. Por otra parte, científicos de la Universidad Nacional de Australia publicaron un estudio donde concluyen que la responsable de la extinción del Homo erectus fue la pereza. Se extinguieron por vagos. Esa es la realidad. Según los investigadores, el Homo erectus optó por la estrategia del mínimo esfuerzo a la hora de elaborar herramientas y recolectar su materia prima. Eran tan vagos que iban a cazar caracoles y se les escapaban de las manos. Los científicos descubrieron que sus herramientas eran comparativamente de menor calidad. Hay que ver que los Homo erectus clásicos habitaron en Asia Oriental y las herramientas chinas, bueno, son lo que son. Una de las preguntas sin responder sobre el Homo erectus es si llegó a utilizar el lenguaje hablado durante su existencia. Si no lo usó, es de Aragán que era no más. Una de las teorías sobre la especie señala que fueron ellos los que empezaron a usar el lenguaje por primera vez en las comunidades que fueron creando. Según un estudio de la Universidad de Bentley, la primera palabra emitida por un homínido fue pronunciada por un miembro de los Homo erectus. Con lo vago que eran, sus primeras palabras deben haber sido, dejen descansar, che. Música Música Están los que sacan a pasear una valija para tener un año con muchos viajes. Están quienes usan ropa interior roja para atraer el amor o se ponen calzones amarillos para tener éxito en las finanzas. Y también quienes comen 12 uvas a la medianoche para que los deseos se cumplan. Las tradiciones son variadas en diferentes partes del mundo. Los escoceses, por ejemplo, creen que la primera persona que pisa la casa pasada la medianoche determina la suerte del año que comienza. Música Según la superstición del first footing, el mejor presagio es cuando quien entra a la casa es un moreno alto. Si estás en Edimburgo y volvés a tu casa después de pasear la valija y te encontrás al chengue Morales de zunga amarilla y roja, no le des más vueltas. Este es tu año. En algunas poblaciones de Escocia es común que celebren prendiendo fuego un barril y haciéndolo rodar por las calles. Así que si a fin de año andan por Escocia y sacan a pasear la valija, cuidado con los barriles en llama. Y bueno, con el chengue. En Grecia es tradición hornear un pan con una moneda en su interior. Encontrarse la moneda es visto como signo de buena suerte. Viene a ser como cuando acá te encontrás la pasa de uva en un pan dulce de oferta. En Japón, al acercarse la medianoche, los templos tocan 108 veces las campanas. Cada campanada hace referencia a un deseo terrenal que hay que mantener alejado. Son 108. Ya decía yo que se habían quedado cortos con los siete pecados capitales. En Dinamarca, después de la cena de fin de año, la tradición manda romper los platos contra la puerta de los seres queridos. Muchos platos rotos equivalen a muchos amigos leales. Donde Roberto Carlos, fuera danés, no ganaba para vajilla. Otra tradición muy difundida en Dinamarca consiste en saltar desde lo alto de una silla a las 12 en punto. Por eso, en las emergencias en Dinamarca, la consulta más común no es el niño que se quemó encendiendo un volcán, sino la nona que se fracturó la cadera saltando de la silla. Hay que ver que a la hora que se ponen a saltar, ya hace buen rato que le vienen dando al Glog. Un vino caliente con coñac que te lleva a saltar tanto de una silla como del puente Oresun. En el año nuevo rumano, las mujeres solteras acostumbran caminar hacia un pozo, encender una vela y mirar hacia abajo. Dicen que el reflejo de la llama dibujará en las oscuras profundidades del agua el rostro de su futuro esposo. Así terminan también con cualquier sapo por ir al pozo en lugar de bajarse Tinder. También en Rumania, por estas fechas, los agricultores tratan de escuchar a sus animales. Si consiguen comunicarse con ellos, asegura la tradición, tendrán muy buena suerte durante el año que está por comenzar. Tengamos en cuenta que los rumanos toman el tuica, elaborado a base de ciruela, que es considerado una de las cinco bebidas alcohólicas más fuertes del mundo. No solo se comunican con los animales, sino que hasta arman con ellos grupos de WhatsApp para discutir sobre filosofía existencial. Tengamos en cuenta que los rumanos toman el tuica, tanto Mozart, una teoría que tiene más de medio siglo, sostiene que escuchar la música de este genial compositor potencia la inteligencia de los niños. Así como hay padres que buscan en el baby fútbol de sus hijos una salida económica a futuro, algunos apuestan por el nuevo Bill Gates durmiendo a los pequeños con una pequeña serenata nocturna o dándoles el purecito con la marcha turca. Lamentablemente esta teoría ha sido desmentida. No hay ninguna evidencia para sostener que la música de Mozart mejora las capacidades en los niños. Hasta es probable que todo haya sido parte de una campaña para vender cajitas de música o dormideras musicales aprovechando una obra de dominio público para no complicarse con el tema de los derechos de autor. Lo que está comprobado es que una vaca que escucha Mozart produce 5 litros más de leche que una vaca que escucha reggaetón. No está claro si la música clásica estimula la producción de leche o si el reggaetón la inhibe. Lo cierto es que el mal de la vaca loca, esta temible enfermedad degenerativa, surgió en los años 80 igual que el reggaetón. Dos grandes males. Uno destruye el tejido cerebral, es transmisible y tiene consecuencias mortales. El otro ataca el sistema nervioso de las vacas. Daddy Yankee, rey del género, se defendió diciendo que la música más peligrosa es la clásica porque era la música preferida de Hitler y Stalin y ellos eliminaron millones de personas. Las letras del regatonero están evidentemente por encima de sus silogismos. ¿Será que pide más gasolina porque es intolerante a la lactosa? Uno no pretende que se les venere como hacen en la India, pero tampoco hay derecho a someter a las vaquitas a Daddy Yankee o a Don Omar. Así como lucimos orgullosos la condición de país libre de aftosa, tendríamos que proponernos alcanzar el estatus sanitario de país libre de reggaetón. Ojalá sea sin necesidad de recurrir al rifle sanitario. Pasa y pasa y gira el mundo, Me pregunto a dónde irá y por qué tan cansado de vagar. Parece que aún se quiere ir, pero ya no voy a viajar con él. Quiero volver, solo volver, siento el alma tan vacía. Desde el día en que me fui de ti, pretendía no extrañar y así mentí, mil veces me mentí. Pero al espejo nunca lo engañé, hice volver, sí, dios de allí. Con el correr de los años, imposible es no añorar. Pesa el tiempo, cuando parece no pasar. No entendí que partir me iba a partir. Para siempre el corazón, hoy muero. En la ilusión de volver a ti. Tan lejana está tu puerta, que jamás llegué a tocar después. Si no pude regresar, será porque mi alma ahí dejé. Aunque conmigo siempre te llevé, como una flor bajo la piel. Con el correr de los años, imposible es no añorar. Pesa el tiempo, cuando parece no pasar. No entendí que partir me iba a partir. Para siempre el corazón, hoy muero. Hoy muero en la ilusión de volver a ti. Hoy muero en la ilusión de volver a ti. Mundo Podcast, de lunes a viernes en Radio Cultura, de 20.30 a 21. Mundo Podcast. Escuchalos en la plataforma de MediosPublicos.u. Mundo Podcast. Mundo Podcast. Gracias.